¡Suscríbete al canal! Un descubrimiento que fue de... ¡Ah! Un juego barato, ese ve bueno, lo compré, lo probé y quedé maravillado Y con el pasar del tiempo y conforme vas buscando nuevos aditamentos Algunas cosas que hace la comunidad con el juego, es bastante bueno ¿De qué se trata Insurgency? Insurgency es un juego de tirador de primera persona Como muchas otras cosas que juego en este canal Que acaba de ganar el segundo lugar para juegos indies de 2014 Es como si Arma, Battlefield y Counter Strike Hubieran tenido un trío y procreado un bebé que por alguna razón lleva los genes de los tres En pocas palabras, es una forma competitiva, rápida, fácil de entender No tanto tecnicismo como lo que sería Arma Donde es literal lo más cercano a un simulador de guerra Y es más, se puede considerar yo creo que un simulador de guerra Battlefield donde es como que todavía Arcade Pero trata de meterte en el mundo militar y demás Y Counter Strike que se basa obviamente en los mapas relativamente pequeños En comparación a las otras dos sagas Con enfrentamientos más cercanos Rondas mucho más rápidas Este juego lo que hace es llevar un poco el realismo A niveles casi de arma Pero siendo más entendible para que lo puedas jugar Y aprender prácticamente desde la primera vez Por ejemplo, tienes el daño que Dependido de la armadura que escojas Puedes coger también eso Te puede matar de un tiro, dos tiros Dependido del calibre, sabes qué Paredes puedes atravesar Y de esa manera como que pensar más tácticamente Y no solamente saltar a la Rambo Y antes cuando se podía brincar y disparar Hacer eso Aquí también se puede hacer Sin embargo no va a ser recompensado tan fácilmente Como en otros juegos Sino que aquí no tienes una mira Por ejemplo desde la cadera Tienes que apuntar directamente Tienes que lidiar con una patada un poco mayor Que lo que serían otros juegos No tienes indicador Salvo algunos servidores No tienes forma de saber si al enemigo Al que le estabas disparando En realidad lo mataste Solamente se tiró pecho a tierra Es más, si ustedes le apuntan a un enemigo No aparece nombre sobre su cabeza Y esos amantes del modo fanático Que detestan los doritos arriba de las cabezas En Battlefield Se podrán sentir bastante bien en casa Igualmente hay bastantes clases Dependiendo de qué clases puedes utilizar Qué armas Qué tipo de accesorios Algunos pueden utilizar RPGs Lanzagranadas Tipos de granadas Y de ahí podríamos pasar a hablar Del modelo de las clases en sí Básicamente son dos equipos Insurgentes Y fuerzas de seguridad Cada uno luce distinto Es la única manera En la que identificas al oponente Entonces Antes de empezar la partida Siempre vean Qué uniforme Traen sus compañeros Para no matar a uno de sus compañeros Ya dentro de cada facción Existen diferentes clases Tipo Battlefield Insisto Dependiendo de las armas Que puedas utilizar Accesorios Hay quienes pueden utilizar los RPGs Hay quienes son especialistas En poner por ejemplo C4 Y destruir ciertos objetivos Y a la vez No solamente puedes escoger Todo lo mejor De lo mejor De lo mejor Te dan un cierto puntaje Y tú decides Qué comprar con esos puntos Muy al estilo Más o menos De lo que sea Counter Strike Solamente que un poco más amplio ¿Quieres aguantar más balas? Puedes tener la opción De ponerte un chaleco Pero posiblemente No le pondrás accesorios a tu arma Y te quedarás En un poco de desventaja En un combate directo ¿Quieres correr solamente Con un cuchillo Y equiparte lo más que puedas Con granadas por ejemplo? Puedes hacerlo El resultado es Si bien no un perfecto equilibrio Entre las clases Por lo menos Te ahorra los disgustos De cuando todo tu equipo Es francotirador Están hasta atrás del mapa Y no ayudan a capturar los objetivos En cuanto a los objetivos Los modos de juego Hay varios Por ejemplo Un VIP En el que tienes que proteger A una sola persona Que solamente usa una pistola Tienes que llevarlo Al lugar de extracción O destruir a todo el otro equipo Si el objetivo importante Llega a la zona de extracción Ganan la ronda Al igual que si matan A todo el equipo contrario Si por el contrario El otro equipo mata Al objetivo valioso Automáticamente gana la partida No importando que sea Uno contra nueve Hay otros que son Más bien como dominación En el que solamente reapareces Cada vez de que capturan Una bandera A los compañeros Entonces si no captura nada No puedes reaparecer Y es mucho más fácil Para el contrincante Son varios modos de juego Y un paréntesis Se me había olvidado mencionar También El juego Se consigue a través De Steam para PC Es bastante barato Siempre Siempre está en barata Al parecer Siempre está a 50% De descuento 75% Incluso creo que estuvo En el Humble Bundle Y lo podían comprar Desde un dólar Ahora si regresando Además de los modos De lo que serían Personas contra personas También Lo que tienes Modos cooperativos En los que tienes que pasar Por ciertas etapas Los robots No son los más inteligentes Los bots Que ponen ahí Pero El hecho de que sea un juego En el que te matan Si no estás atento Si no estás vigilando Cada esquina Cada punto Y vas peinando el área Hace que esos bots Que al parecer Son torpes Te pongan 2-3 disparos Facilitos Y tú estés muerto Sin que puedas reaccionar Otro punto Que debí de haber mencionado Un poco antes Y que seguramente Mucha gente Que ya cerró el video Le encantaría Es los DLCs gratis Actualmente Solamente hay un DLC Que es el de mapas nocturnos Aquí si es Nocturnos Nocturnos Tipo al estilo Mercado de la Perla Que vimos en el CTE Donde literal Necesitabas luces O visión nocturna Para ver a tus oponentes Todo eso ha sido gratis Por lo menos Todo el contenido descargable También hablando De cosas gratis Está la workshop O taller Por así decirlo En el que los usuarios Pueden subir Que un camuflaje Para su arma A ustedes les gusta Un camuflaje De cebra rosa Lo pueden hacer Lo pueden poner en su arma No hay problema Quieren cambiar el RPG La cabeza del RPG Por una bala build De Mario Bros No hay problema También lo pueden hacer Incluso pueden cambiar Totalmente los modelos Miras diferentes Todo totalmente gratis Porque la gente lo hace Incluso mapas Que están bastante bien diseñados Los pueden descargar Totalmente gratis Y eso hace que la gente No recaiga tanto En comprar DLC Comprar DLC Comprar DLC Sino más bien Quieres hacer un mapa Hazlo tú En vez de estar esperando Y estar sugeriendo Alguien lo va a jugar En cuanto al motor Si la mente no me falla Es el motor Source De Valve Que es característico Para los juegos competitivos Algo viejo Pero bastante estable En lo que serían Los gráficos De Insurgency No es nada Fuera de lo común No se ve mal Pero tampoco se ve algo Así que digas Uff Tecnología de punta En cuanto al audio Es bastante bueno Por el audio posicional Y por la forma En la que están distribuidos Los canales de comunicación Entre el equipo Si tú estás cerca De un jugador Que está hablando Literal Puedes escuchar Si el jugador Está posicionado En frente de ti A la derecha Cuando él presiona La tecla Ustedes lo van a escuchar Adelante y a la derecha Tal como si estuvieran Caminando junto A ese compañero Por último Y como conclusiones Todo pareciera Como que es muy bueno Muy bonito Hay cosas que No me parecen tan buenas Número uno La cantidad de jugadores A pesar de que el juego Es muy barato Necesita mayor cantidad De jugadores Eso no es completamente Culpa del juego Número dos Si ustedes buscan Los millones de armas Y accesorios Aquí no los van a encontrar Son muy pocos En realidad Pero si a ustedes Les gusta Más bien ese juego Al estilo Counter Strike Es una excelente Adquisición Este juego Para ustedes Si me preguntaran Si es más difícil Que cualquier otro juego Es difícil mencionarlo Porque por ejemplo Para mí Un juego que me resulta Muy difícil Para entender Y agarrar la onda Es Call of Duty Irónicamente Mientras que juegos Como Battlefield Se me hacen más Comprensibles Con esa cantidad De accesorios Counter Strike Todavía por ejemplo Más bien depende Del estilo de juego De cada quien Si ustedes salen A la Rambo Sin buscar tácticamente Las cosas Esa es la clave Es un juego táctico Obviamente Los van a balasear Y el juego Les va a parecer muy malo Si ustedes lo juegan Con compañeros Empiezan a peinar la zona Crean un plan táctico Se la van a pasar Bastante bien Y llega el momento En el que literal Se meten dentro Se meten dentro Del juego No literal Mal uso De la palabra Literal Pero si figurativamente Se meten dentro Del juego Bueno espero que les haya gustado Este video Fue una rápida recomendación Sonó mucho como fanboy Estoy consciente al respecto Solamente quería Mostrarles un juego barato Que me gustó Que valía la pena Y si quieren ver Un poco de gameplay Tengo algunos grabados Con Ugex En su canal El si lo subió En ese momento Su canal debe estar En la descripción O si no En los canales recomendados De mi canal Díganme que tal Les parece Insurgency Si lo han jugado No lo han jugado Quieren ver más En este canal Obviamente no será El juego principal Porque Battlefield Es el juego principal Pero de vez en cuando Díganme si quieren verlo Las redes sociales Están en pantalla Facebook, Twitter En descripción Todo en todos lados Y nos vemos En la próxima